Este sujeto que es capturado en flagrancia ha sido acusado por esta mujer de agredirla y robarle sus tarjetas de crédito. Este es el cajero de una conocida entidad bancaria, ubicada a metros de la estación San Carlos en San Juan del Urigancho. Siendo las 3 de la madrugada la mujer fue obligada a ingresar a este cajero. El delincuente le pidió la clave y la tarjeta para que pueda vaciar sus cuentas. Gracias a la rápida acción de un vecino que vino corriendo prácticamente a auxiliar a la joven, el delincuente pudo ser detenido justo allí. Según algunos testigos, a la víctima el criminal la siguió, la golpeó, le arrebató la cartera y no obstante intentó vaciar el saldo de sus tarjetas bancarias. Esta cuadra 27 de la avenida Próceres de la Independencia carece de iluminación. Lo que pasa es que estos bancos tienen ese detalle, nunca hay por ejemplo nada de seguridad, nunca, porque siempre están súper expuestos e incluso hay uno más arriba que es lo mismo. Entonces no es la primera vez que yo escucho lo mismo por acá. Reducido y en el suelo acabó finalmente este asaltante, que ha sido identificado como Luis Jefferson Echeverría Chucky Yankee, de 21 años. El mismo que tiene un rosario de antecedentes delictivos, por robo agravado, receptación, violencia física y por manejar en estado de drogadicción. Se espera que las autoridades hagan su trabajo para que este delincuente pague por su delito.